El Muro de Invocación Y bueno, llegamos aquí Hasta parte del mapa Con lo cual ahora pues Vamos a ver que ocurre, ¿no? Había una barrera, según Neiko, aquí Que no se podía quitar A no ser que ella pues Hiciese una especie de Sí, de invocación, por así decirlo Unas palabras mágicas Las cuales Dice ahora, si no me equivoco Vaya, cuánta niebla Debe ser cierto que la niebla se origina aquí Vivi, eres un tuorpe, tío Uy Es la barrera Ajá Bueno A ver Ey, con las palabras mágicas, venga Vale, vamos a A tocarla otra vez, a ver ¿Qué nos dice Jita? No sé si decía algo gracioso, me parece Vamos a ver Ah, no Apartaos ¿Cómo voy? ¡Wua! Imposible No se puede Es inútil cavar un agujero, ¿verdad? Vale, pues sí Joder Madre mía, tío ¿Qué habla detrás de todo esto? Decías que la barrera se mantiene con el poder de un espíritu de invocación, ¿verdad? ¿Qué pasada? ¿Y cómo podemos romperla? Vale, eso cómo se hace A ver Con el cuerno A ver Ojo, a ver A la Malikú A la Maliká Recibe el resplandor de nuestros corazones Espíritu estelar Responda a nuestra llamada Cambio y corto Donde quiera que estés A la Malikú A la Maliká Sal ya Ajá Vale Nos da esto, Rubí Joder Qué práctico, ¿no? Qué hechizo más práctico, tío Ey, tú tienes que enseñarme cómo has hecho eso Ya está Podemos seguir adelante Vale Bueno ¿A la Malikú o a la Maliká? No sé Me suena un poco a chiste, tío Esas palabras, ¿eh? No sé Esperaba que sacase algún libro o algo, ¿no? Entonces el A la Malikú o a la Maliká ¿Qué coño es eso? Vale Para hacerlo más emocionante Vale Sí, yo tampoco Yo tampoco he escuchado nada Bueno Es que estamos un poco sordos todos, ¿no? Bueno Sigamos Chicos Sin más A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué se esconde por aquí? Vamos a preparar el equipo Los combates Voy a activarlos, ¿vale? No voy a quitarlos Porque quiero ganar un poco más de De puntos de habilidad Para que gitán, por ejemplo Pues aprenda esto Autoprisa Con Daga Pues igual Nivel arriba Y anti-espejo Y así después Le pasamos A ver No Auto-espejo Va a ir para Bibi Autoprisa Que diga Auto-espejo Para Daga Cuando prenda esto Y con Aiko Pues se va a quedar como está Directamente Sin cambiarle nada A ver Coraza Levita Vale Mutis Antiveneno Habilidad más Nada, vale A ver ¿Qué más podemos cambiar? A ver A ver Autoprisa No, diploma médico No, esto mejor Aquí Nada Aquí tampoco Aquí Está prendiendo Vale Perfecto Pues sigamos Chicos A ver Vamos a poner habilidad más Con todos Bueno, menos con titán Que no tiene El pobre Vale Bueno En marcha A ver Dónde lleva esto Eh, hostia puta Si os fijáis Aquí hay comida De los Gargan ¿No? Estas plantas Tan raras Que hay aquí Por aquí Que hay bastantes Sí, es la comida De los Los bichos estos Que nos acompañaron En Treno Y en Alexandria Qué curioso O sea Que la comida Sale de aquí Tío Hostia Bueno Olivino Contraataque Ya Muerto Vale Muerto Vale Subnivel Laga Perfecto Nivel 16 Vamos a poner Eso sí Para Porque si no Me equivoco Aquí En estos tipos Son Muy vulnerables A la habilidad Comeo No Mata bichos Y mata zombies A ver Vamos a quitar Arrebatar Venga Ponemos Mata zombies Con gitán Vale Mata bichos Y mata zombies Perfecto Con los demás Bueno Como están Porque no tienen Habilidades de matar No son expertos Matadores Como gitán Otro árbol Maligno Joder Joder Tío Me Mata S Padre Vale, cuidado con eso Que eso nos deja en piedra Cuando la cuenta atrás llega a cero Se queda en piedra, a no ser que tengamos antipiedra Pero en fin ¡Vamos, gitán! Eso es Vale, diploma médico y anti-espejo Perfecto A ver Nivel más Te quedan 5 punticos 5 punticos Bueno, se consiguen en 2 combates A ver Pociones mágicas para todos Venga, a curar Que para eso están las pociones Bueno, por aquí Oh, un Mou Oh, vaya Ey, ¿cómo has llegado aquí? Moki A ver No Bueno, hay un encargo ahí, como veis Tenemos una carta de Kupo para Kupo O al revés Kupo Para Kupo Casi nunca se me olvida Cómo se pronunciaba Kupo Sin acento Pero es que con acento Kupo Eso casi siempre No sé Lo tenía pendiente de pronunciarlo bien Pero bueno No hay cartas Vale Sigamos Mmm, qué lugar tan extraño ¿Quién lo habrá construido? Qué raro Por aquí, por aquí Oye, ¿estás bien, Bibi? Sí, estoy entero por ahora ¿Cómo es que todos los... Ah, perdón ¿Cómo es que todos os las apoyáis también por estas raíces tan angostas? Mmm, tienes poca confianza en ti mismo, ¿eh, Bibi? A ver No, no Yo quiero ir hasta el final Hay que hacerlo Está bien Pero no te separes de mí, ¿vale? Vale Eiko, ¿qué clase de lugar es este? No sé Es la primera vez que traspaso la barrera Ah, vale O sea Eiko sola no es capaz de ir a atravesarla Pero con nosotros Mmm, bueno, parece que sí Un lugar muy antiguo Muy siniestro, tío Hostias A ver Ha reaccionado A ver Vaya Sí, pero por más que le toquemos no hace nada Bueno, a ver Vamos a Meter las pezuñas de Jitán aquí A ver Jitán Cuidado, ¿eh? Tranquila, no te preocupes A ver Uy Uy, uy, uy Esto huele mal Sube Vale, vale Bueno, parece seguro Vale, pues vamos todos De golpe, venga Somos un grupo Una piña Todos adentro Venga, a ver qué lleva ¿A dónde coño lleva esto? Vamos a ver Vale, lleva una especie de pasaje subterráneo Vale, aquí hay cofres Si no me equivoco, chicos Vale, así que mantener Bien la vista Porque están un poco escondidos La verdad Mira, aquí por ejemplo Había uno Vamos a ver Aquí Pero Había que pulsar aquí un interruptor Si no me equivoco A ver Igual está por aquí A ver Ajá A apretarlo Vale Cofrecito A ver, ¿qué es? Creo que era un arma para Aiko Y no sé si es la que está puesta precisamente con Aiko La frauta de Frauta de golem Vale, a este vamos a curarlo Porque este Es vulnerable a las magias de curación Es un zombie Como tal Pues todas las magias de curación Le quitan vida Y los objetos también A ver Cura más No, espera Si le aplicamos a Lázaro Directamente igual Lo matamos A ver Vale Genial Genial, genial Vale Tres punticos Qué bien No está mal A ver Entonces Entonces, entonces Con Daga Vale, está todo aprendido Perfecto Autospejo Ven a mí ¿Dónde estás? Aquí Gitán Cuatro puntos ¿Le quedan? Hostia Vamos Vamos Gitán Apréndelo Que esto va a ir para Vivi Después Autoprisa Tío Bueno A ver ¿Qué tenemos? Ah no Cola de Fénix Vale Igual es otro cofre El que tiene la flauta De De Ico Igual es este ¿No? A ver Tampoco Igual ni ya está Igual me estoy haciendo aquí Un poco La picha un lío A ver Vamos a ver La picha OK ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sáquate al bicho del bolsillo! ¡Aiko! ¡Mogu! ¿Percibes algo aquí dentro del árbol lifa? ¡Kupo! ¡Eso es que sí! ¡Kupo! ¡Kupo pupu! ¡Ah, ¿sí? ¡Kupo! ¡Gracias! ¡Vale, ahora es cuando Aiko traduce! Pero de momento, solamente los mobus pueden saber esto. Pero de momento, solamente los mobus pueden saber esto. Ahora es lo mismo que el azar, pero bueno... Ahora es lo mismo que el azar, pero bueno... ¡Vale! Esta habilidad creo que además es de Kina que la puede aprender, de hecho. Pero como no está, pues nada. A ver... Vale, experiencia fijaros. ¡A saco! ¡Hostia puta! ¡1400! ¡H3! ¡Y tan autoprisa! ¡Perfecto! ¡Perfecto! A ver... Parece que aquí hay muchos monstruos que casi no se ven en el mundo exterior. Sí, los zombies... No se han visto. A lo mejor es por la influencia de la niebla, ¿no? Sí, es verdad. En el Bosque Maldito y en el Pasaje del Gargan también habían estos tipos. ¿Cuántas incógnitas sin resolver, tío? Es que este lugar es acojonante Lo que te enteras aquí Chitán Creo que a Vivi le pasa algo A ver, Vivi Espérate, ahora Tintorrojo Vamos a Lo primero darle un poco de vida a Iko Y a curar Vamos a ver, vamos a gastar magias Venga, con Daga Vale A ver, y ahora Chitán Estas botas fuera Vamos a meterte nivel más Venga Vivi Autoprisa Lo hemos dicho, vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí 55, se requieren menos Puntos de habilidad Para Vivi Con Autoprisa, perfecto Vale Vamos a quitar Anticonfusión Y Antipiedra Vale Genial Bueno, a ver Aquí tenemos una pendiente que era esta Hielo más Bueno, y Esta Trenaje No Hielo más A ver Ah bueno, tenemos aquí a esta Chicos, a Rubi La invocación Rubi Que no está La propia invocación y espejo Vale Genial Ya tenemos cuántas Tenemos tres, ¿no? Invocaciones Equipables Fénix Enril Y Rubi Perfecto Con Daga solamente una por ahora Que es La Mu Como ya sabéis Con el olivino Bueno Pues sí, vamos a ponerle A Rubi Vale Vale A ver, Vivi ¿Qué te pasa? Cuéntame Estás muy pensativo, ¿eh? Eso en ti es raro, tío A ver La fábrica que vimos en la aldea Dali Sí, los muñecos Sí Efectivamente Magos negros, ¿qué es eso? Pues justo lo que tienes delante Eiko, si no lo sabes Vivi es un mago negro Se parece mucho a Vivi Aunque los demás Son malos Son malignos Vivi es la excepción Oh, lo siento No quería No pasa nada, Daga Ya me he acostumbrado a la idea De que a mí también me fabricaron Con otro objetivo Porque Vivi hasta ahora no es No se ha visto nada raro en él Nunca ha querido matar a nadie El pobre Vivi tiene un buen corazón Por ahora Sí Los huevos, es verdad Suena muy complicado Muy rebuscado, tío Alguna solución tiene que haber En esto, ¿eh? A ver Otro monstruo Mierdas A por él Otro dragón Pues venga A darle casa No sé, plázalo Toma Para ti Un regalo Bye, bye Vale Nivel 21 Joder Nivel 21 Está yendo bastante bien El tema del nivel, chicos Nivel 20 para arriba Ahora Es cojonudo En esta parte No sé yo si Creo que sí La primera vez que llegué aquí Llegué yo con el nivel Nivel 15 Me parece 15 y 16 Y ahora Estamos a más Nivel 21 Perfecto Con Gitán y Vivi Bueno A ver Vivi, ven conmigo A ver Con cuidado, Vivi, ¿eh? Cuidado lo que hacéis Que si no No me hagáis cosas malas Que si no Me ponéis celoso Voy a tener que coger La daga por detrás Y darle un par de azotes Hostia, tío Qué lugar tan tenebroso, tío Tan misterioso Joder A ver ¿Daga? A ver ¿Qué será esto? Por una parte parece un árbol Pero por otra Una máquina Parece una máquina ¿Una máquina? Eh, daga ¿A qué le ves tú de máquina? Por favor Una máquina, dices Está como una puta cabra, tío Una máquina Madre mía A ver Por aquí detrás Me suena que había algo Algún cofre A ver No, no quiero subir No quiero subir Aquí hay un cofre Sí, efectivamente Con elixir Y detrás De esto De esta máquina Segunda Vaga Hay otro Con Una casaca Vale Esto Si no me equivoco Le da ya por fin A Jitán La habilidad Arriba Vamos a ver Sí Vale Vale, bueno Luego hay otro que veis Que no está equipable Con Jitán Robote mágico Eso es para Bibi Creo Se puede equipar con Bibi A ver No Bueno Vamos a dejarlo En interrogante ¿No? Esa habilidad Robote mágico Vale Habilidad arriba 95 Joder Lo que pide Tiesto Vale Activamos ahí Perfecto Y ahora A ver Que nos cuenta Daga O Perdón Eiko O Bibi Al fondo se ve un agua resplandeciente Emiten una luz tan bonita Que dan ganas de Hacer travesuras A ver Vale Venga A ver Pero no te ilusiones Aiko No hace falta Desde aquí se ve bien Esta Aiko no sabe como ligar con Jitán Ya Más romántico ¿Qué quieres? ¿Una palma Jitán en el culo? Si te dejas Y si Daga no se enfada Estoy en las que quieras Aiko Si no estás mirando Me estás mirando a mí Deja de mirarme Me vas a desgastar Tío A Jitán Joder Madre mía tío Que cutre Joder Que cutre Eiko Tienes que currártelo más Tío Es que me he quedado Embelesada con tu perfil Iluminado por este resplandor Eiko Me da a mí que no Así no vas a ninguna parte Bueno Menos mal que no está Daga Tío Si no Aiko la tira por abajo Por el Por el barranco este O lo que sea esto A ver Otra vez A ver Daga Ven aquí Ven Daga Escucha lo que dice Aiko a Jitán Ahora se calla No dice nada Tío Puta Aiko Tío Bueno A ver Se mueve Serán Imaginaciones mías Si Jitán Yo creo que Eiko te ha comido la cabeza Y ya no sabes que Ni lo que ves Ni lo que Ni lo que escuchas Aquí no está Puja Ni ninguno de sus aliados Bueno Vale Majar Más al fondo Más abajo tío Pero ¿Cómo? A ver ¿Qué pasa ahora Eiko? ¿Qué quieres? ¿Qué absurdez Me vas a decir ahora A ver Es Mogu De arriba Daga Ostias Peligro Daga ¿Estás bien? Que susto tío Algo se acerca Bueno a ver La pared se mueve Hostia Pues entonces Tal no eran Imaginaciones Lo que veía Era cierto ¿No? Veía algo raro Si Esos La pared se está Moviendo Es como si estuviera Viva Que mal rollo Tío Eiko Vivi Hostia Tío Ey ¿Qué ha sido eso? Hostia ¿Qué coño es esto tío? Espera la cuja Oigo una voz en mi cabeza Hostia tío Este tipo conoce a cuja Hostia A ver ¿Qué cojones dice este? A ver ¿Basura? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me envías por las raíces Que salen del océano? Para envolver El otro continente La niebla Que estimula El instinto de lucha Así se logra Que los líderes Del otro continente Se trencen En guerras interminables Y terminen destruyendo Su propia civilización La niebla Con otro fin ¿Qué fin? ¿Cómo? Vale Eiko Venga Dale con el bastón En la cabeza Al tío este Que se lo merece Se lo ha ganado Espera ¿Tú? ¿Qué cojones hablas? ¿Qué dices? Maos negros Hostia Entonces la niebla Es para producir Maos negros Hostia tío Sí Hay que liquidarlo Cuanto antes tío Oye Que no soy malo tío No le hables así Que le traumas No le hables Bien Vivi Bien dicho Vale Venga Vamos a entrar en combate Que si no Maiko Se enfurece La pobre Y le mete ahí Con el La flauta En la cabeza A ver Bueno Vamos a ver Porque este combate Es un poco cutre ¿Vale? No sé Sinceramente Ni para qué Lo han puesto ¿Por qué? Porque es el más fácil Del juego Chicos Se supone que es un jefe Es uno muerto ¿Vale? Y podemos Liquidarlo Con una simple Bueno Cuala de Fénix No Porque está visto Que antes Al zombie Luchado con él Pues no le mata Pero Si lanzamos Lázaro Con Eiko O con Daga Pues lo mata ¿Vale? De un golpe Pero vamos a intentar Antes de matarlo Robarle A ver Has fallado Bastón del roble Bueno A ver Vamos Gitán Apúrate Bueno A ver Si Gitán No tarda en quitarle cosas Vamos a curar Hostia Con Daga Y con Eiko Mientras Gitán roba Mira Con Gibi Podemos hacer acumular Venga Vamos a ver Venga Traje de mago Venga Le queda una Un objeto Bomba mostaza ¿Eso qué es tío? ¿Me vas a comer? ¿Qué has hecho tío? ¿Eso qué hacía? No me acuerdo Que hacía eso Esa habilidad Por cierto También era de Kina Si no me equivoco Bomba mostaza Vale Venga Gitán Es pavila A ver A ver Joder Ahora Vamos a ver Vamos a darle más Más caña al juego Venga Así Se acaba antes esto Vamos a ver Hostia La mierda Daga tío Espera 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 Espérate Titán en trance Hostia Genial Vamos Vivi Vivi Otra vez Joder Que pesado eres tío Ahí Ahí A ver Si lo acepta Hey 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 La ha matado tío Que cojones Se la trampo eso La ha matado tío Con bomba mostaza No se que ha hecho Ahí Hostia tío Vale Al final La base de contraataque Me lo cargo tío Joder Vamos Gitán Quítale lo que tenga tío Tan difícil es La puta tío El trance me da igual Que se pierda Total Aquí Tampoco hace falta Usar la fuerza Con un simple Lázaro Cae ¿No? Así que A ver Vale A la mierda El trance Super Saiyan Bueno Otro contraataque Ya verás Como cae Chicos A base de contraataques Cae Ya verás Sería un poco triste Este no Joder Joder Ayetan, hostia Igual lo mata también, eh Que no le afecte Mierda Mierda, tío Eso es lo que mata, claro Eso es lo que mata, tío Cuando está en ese estado Y está Efectuado una acción Lo mata Directamente Cabrón, tío Mierda Tío ¡Venga, Chitán! Trance, ¿quién entra? ¡Ah, Daga! Ha entrado, Daga, vale Bueno A ver A Vivi, bueno A Vivi no pasa nada porque con Vivi no estamos atacando Con lo cual, si no atacamos, pues eso no afecta Vale Madre mía, tío Yo creo que voy a cortar, chicos, eh Voy a cortar hasta que le saque eso, tío Nos vemos en este momento No, 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 no Claro, no, 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 no and no I can't No, 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 no Lo Si ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Casaca! Vale, otra más Joder, tío, ha costado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡La puta! Vale, pues a por él, venga Un simple enlazarlo, tomad por culo A que lo mata Gita ¡Uy! Venga, hasta luego Amiguito Joder Tanto esfuerzo para esto, ¡madre mía! En fin, sin comentarios A ver ¿Qué nos deja? Vale, PH9 Perfecto Comprendemos habilidad más con el Eiko, vale Giles, 3800 Elixir y ala de cénix, bueno Vale, es que, joder, lo que más cuesta es quitarle Los objetos, tío, en especial El último, la casaca, ¡madre mía! La puta casaca, tío, ya tenemos una, pero bueno Vale, ahora la niebla desaparece Desaparece el aire maligno este Vale, bueno A ver El cielo se ha despejado Y qué bonito se ve el árbol liza Pues, no sé, yo lo veo igual Sin menos niebla y sin menos mierdas Pero, es el mismo, ¿no? No cambia mucho Bueno Vale ¿Eh, Bibi? ¿Qué pasa? ¿Te has traumado por intentar Quitarle Las tres cosas al jefe? Yo también, la verdad Me he traumado con tanto Esfuerzo, tío Madre mía, tanta paciencia Vale Vale, bueno Ya se puede quedar Bibi, tranquilo Ya podrás dormir Por las noches, Bibi Ya no se fabrican más magos Como tú, tío La niebla se ha ido Seguramente los otros magos negros Se enfadarán conmigo Claro que no, tío ¿Por qué se va a enfadar? ¿Qué cojones dices? Escucha, Bibi No debes mentirte a ti mismo Seguro que tus compañeros No esperan eso de ti ¿Verdad? ¿Tú crees? ¿Crees que lo entenderán? Son tus amigos, ¿no? Pues entonces no te preocupes Vale Buena clase de moral Le está dando Eiko a Bibi, ¿no? A ver si le convence Eh, ¿qué pasa, Mogu? Moncho ¿Qué haces aquí? A ver A ver, a ver A ver, son más que la tragedia, chicos A ver, más Más problemas A ver, ¿qué cojones pasa? Han robado el tesoro de la aldea Hostia, tío Igual, exactamente igual Que pasó en Cleira Chicos, con la gema ancestral Que la robaron aquí sin más ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? En este caso uno Fue Beatrix Pero ahora no sé si sabe quién Ha podido ser Hmm, qué intriga, tío Hostias Bueno A ver ¿Qué hemos aprendido? No hemos aprendido nada Una mierda Bueno Nada A ver Hemos cogido Sí, con El tipo este Con Onodrim Hemos cogido A ver Bastante El roble Que tenemos dos La casaca Y La cola de Fénix Si no me equivoco Ni poco más Bueno Vale, pues Volta a la aldea, chicos A Malani Sari otra vez Vamos a Vamos a quitar Ahora sí los combates Para llegar antes Y bueno Y bueno ¿Qué será, no? ¿Qué será eso que ha pasado De la aldea, tío? ¿Quién cojones ha robado El tesoro ese? Vamos a ver Igual es Beatrix otra vez, ¿no? ¿Os imagináis que por un momento Sea Beatrix? Hostia, tío A ver Bueno Intriga, ¿verdad? Pues esta intriga Vamos a dejarlo Para el capítulo siguiente Capítulo 33 Chicos Hoy vamos a Bueno, el 33 o 32 Creo que es el 32 Pero bueno Sea cual sea Pues lo veremos En el capítulo siguiente Chicos Así que próximamente Pues Estar atentos Que veremos a ver Qué cojones ha pasado La aldea, ¿no? A ver qué se ha robado Para dar un poco más De emoción Al asunto Y no Y no ver ahora Qué es lo que ha sucedido Pues Más intriga, ¿no? Más emoción A ver qué es lo que ha pasado Bueno Pues Nada, chicos Espero que el capítulo Os haya gustado Próximamente más vídeos En el canal Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!